Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal de youtube como siempre es su amigo Gary Lemus de electricidad automotriz en esta ocasión quiero mostrarles la manera de cómo poder probar lo que son los fusibles ya que me han estado preguntando en el canal cuál es la manera correcta y realmente hay diferentes procesos con los cuales nosotros lo podemos hacer y quiero mostrarles de una manera muy resumida cómo lo vamos a probar si queremos saber cómo poder medir lo que son los fusibles de manera correcta te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo y recordarle a las personas que aún no se ha suscrito al canal se suscriban tienen la campanita de notificaciones para estar recibiendo lo que son las notificaciones cuando yo esté subiendo un nuevo vídeo así que amigos vamos al vídeo como lo he mencionado en reiteradas ocasiones es necesario tener una tesla y un multímetro para poder hacer lo que son las diferentes reparaciones que estamos haciendo en este canal el primer método lo haremos con lo que es la lámpara de prueba o también conocida como tesla primero que debemos de hacer esta tesla es colocar lo que es el caiman citó ocho chito no sé cómo le dieran ustedes en el borde negativo y empezar a probar lo que son los fusibles en los orificios en los cuales traen un espacio que es este que aparece aquí y vamos a empezar a probar uno a uno y ver si en uno de los extremos del fusible pasa o no corriente también es importante saber que a la hora que nosotros estamos probando lo que son los fusibles dependiendo el fusible que nosotros estemos probando pues posiblemente no llegue a una alimentación un ejemplo si ustedes quieren probar lo que es el fusible de la bomba pues ese funciona solamente con ignición entonces mi recomendación es que a la hora que ustedes prueben fusible ya esté arrancado el vehículo o esté puesto con la ignición ya que de esa manera estaríamos seguros todas las alimentaciones están llegando ya que si nosotros lo hacemos sin el switch puesto pues van a ver unos fusibles que no van a tener alimentación y podemos llegar a pensar que están malos así que lo que nosotros como les menciono vamos a empezar a hacer es a probar uno a uno lo que son los espacios que tienen lo que son los fusibles como les digo son dos uno en cada extremo un ejemplo sin un extremo está llegando y al otro no pues ese fusible está malo algo que se me olvidó aclarar como recordarán hay varios colores de fusibles uno de ellos por ejemplo es el de 10 amperios que viene de color rojo tenemos el de 15 en azul el amarillo de 20 el blanco de 25 y lo que es el verde viene de 30 amperios lo que son los amperios pues como sabrán es la cantidad de corriente que pasa por ellos antes de quemarse si quieres saber cómo medir el amperaje te voy a dejar lo que es en este vídeo en el cual muestro por medio del multímetro cómo poder probar lo que son amperajes para que ustedes puedan colocar un fusible adecuado dependiendo la instalación que ustedes hagan pero continuando lo que son los fusibles así como estos de cajita traen lo que es una tapa de color transparente para poder verificar si realmente está dañado de esta manera nosotros podemos saber también si media vez uno de los fusibles se ha dañado ya que se revisan de manera visual ya si ustedes pues lo quieren hacer siempre con la tesla y probar en ambos extremos yo lo que hago es o bien lo retiro y probarlo con lo que el multímetro o quito lo que es la tapita transparente y pruebo en cada uno de los extremos del fusible otra manera de cómo podemos probar lo que son los fusibles es por medio del multímetro ya que éste cuenta con una función que nosotros podemos utilizar para estos fines y es comprobar si hay continuidad entre lo que es en cada uno de los extremos del fusible lo único que vamos a necesitar es colocarlo en la escala en la cual pues emite el sonido o buzzer no sé cómo le llamarán ustedes y vamos a probar cada uno de los extremos del fusible en la mayoría de multímetros traen lo que es esta función si media vez no lo traen pues lo pueden colocar en la escala más baja de ómnios y dependiendo la marca del multímetro puede medir de 0 10 ómnios porque esto influye también lo que es el calibre y la calidad de lo que son los cables que tiene el multímetro porque ya me he pasado a este tipo de situaciones que hay multímetros que por la calidad que tienen marcan a veces hasta 8 ómnios pero es por la calidad del alambre entonces a la hora de querer nosotros probar lo que son este tipo de fusible lo único que debemos de hacer es probar a cada uno de los extremos y comprobar que haya continuidad si no hay continuidad pues este fusible se ha dañado así que amigos espero haber resumido lo más posible lo que es la manera de cómo probar lo fusible y recortarle a las personas que aún no se han suscrito les invito a suscribirse al canal darle me gusta y compartir en sus redes sociales les saluda su amigo Gary Lemus de electricidad automotriz y hasta la próxima no se han suscrito